¿Cuál es el nombre de tu negocio? ¿Cuál es el nombre de tu negocio? ¿Cuántos años tienes que estar aquí vendiendo? 40 años ¿Cómo se siente durante 45 años tener tantos productos aquí vendiendo? ¿Qué es lo que más le pede? ¿Qué es lo que más le pide a la gente? Caldo de... o sea... Menudo, caldo de... Especialidad que diga la gente, por eso vengo a buscarlo Pues es que no tenemos alguno así especial Que digas tú este platillo ese que vienen y buscan Cuando son varios os piden de uno a piden de otro Yo diría que el secreto de estos 45 años es toda su comida Por eso la gente le sigue veniendo a buscar ¿Y usted se dedica a hacer toda la comida o alguien le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Cómo es el día? ¿A qué hora empieza? Pues empiezo a las 7 de la mañana y ya vengo terminando así Y es que sí, mi día vendrá preparando todo pero ya es un día antes de avanzar Ajá, o sea es de todo el día prácticamente un trabajo de todo el día ¿A qué hora se termina? Hasta las 7 de la mañana No, no lo sé Saliendo de aquí usted se va a su casa, se puede preparar lo del día siguiente Aquí mismo lo dejamos ya preparado ¿Preparado? Ajá Todo lo prepara aquí mismo a la hora Sí ¿Y cómo fue que comenzó el negocio? ¿Eres de herencia? Pues es de herencia, sí es mi suegra fue la que empecé Ah, suegra Es mi suegra Ajá Y ya fue la que empecé y ya me dejó a mí Posteriormente usted se vino por acá Ajá, ¿hasta cuántos platillos al día haces? Pues es variable como el que está postado solito Ajá Porque están bajo las ventas ¿Bajas las ventas? ¿Por qué? No ¿Debido a qué? Pues todos estos movimientos que hay ahorita Yo pienso que, yo digo, bueno pues por qué la gente no tiene yo creo que venir ¿Ha notado la diferencia? Sí Definitivamente también Ok ¿Usted le ha afectado de otra forma a esta falta de gasolina? ¿Perdón? ¿Le ha afectado a usted la falta de gasolina? Pues, sí, todo a todo Yo pienso que a todo nos afecta de modo de... ¿Para moverse cómo le hace para trasladar su comida hacia acá? No, es que aquí la... Ah, aquí mismo todo Sí Ah, ok, perfecto ¿Por qué Teresita? ¿Tienes Teresita es usted? Sí Suegra Teresita El Cláter L Nacho del Verde El Axi El Quiero